Es verdad, lo que escribí pasó hace unos días cuando le leí el cuaderno a mi hijo que está en sexto grado de la escuela 274 y veo que escribe A, C, sin H y con S y me dio así como un ataque y le digo Natalio viene de Acer, va con H y con C y me miró como diciendo de qué hablaba y salió corriente y se fue porque tampoco tenía deberes yo estoy, creo que llegué a estar harta de estar harta con esta situación estoy cansada de que no haya educación para nada y es como digo en la carta ¿Dónde empieza el problema? ¿Por qué hay tanto problema entre maestros y el gobierno? Porque el gobierno de alguna manera tampoco entiende lo que les pasa a los maestros ¿Pero por qué? ¿Quién es el primero que no tiene educación acá? Si queremos salir adelante, los chicos tienen que tener educación es el futuro No sé si puedo agregar mucho más a lo que escribí Lo escribí con mucho sentimiento de lo que creo que pasa Pedí hablar, hablé con la vicedirectora y hablé con las dos maestras de mi hijo Les pedí primero que me dieran el programa para yo hacerlo estudiar en casa siguiendo el programa de estudio Les pedí que me ayudaran a encontrar un manual o un libro para poder hacerlo estudiar Les pedí que les dieran deberes para hacer los días que no iban a la escuela Todavía estoy esperando ¿Ninguna respuesta? No, hay una falta de compromiso pero de los dos lados Ese es el tema Porque los maestros tampoco se dan cuenta de lo que está pasando con los chicos No todos, no quiero que paguen justo por pecadores Pero lo que me pasa a mí es esto Mi hijo cada vez sabe menos y cada vez tiene menos ganas de saber Porque esa es otra Los chicos se acostumbran a no ir a la escuela, a no hacer nada A que cuando uno les exige no reaccionan Porque no saben lo que es que les tengas que exigir hacer algo Yo no sé dónde vamos a ir a parar con todo esto Ojalá los maestros y el gobierno Porque no quiero que parezca que yo estoy en contra de los maestros Y que no entiendo, como pongo en la carta Tal vez suman y no saben sumar con decimales los ministros Y por eso no les da el 15% que ofrecen Y no el 20 y pico que vamos a tener de inflación Es lógico que peleen por ganar hoy lo que ganaban en enero O lo que quieren ganar en diciembre y no quieran perder Es lógico, todos queremos eso Pero no es la manera No es la manera